hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Isim y hoy les traigo un speed build de esta vez estamos construyendo una disco slash bar en pilla gallina de bolsonia para mi gameplay de vida en el pueblo y esto lo construí pensando en que Tami la adolescente que tenemos en la familia no tiene ningún lugar en donde poder ir a divertirse con sus amigos y pensé bueno podría podría construir algo en villagallina de la bolsonia en donde los adolescentes vayan y se diviertan no necesariamente tiene que estar aprobado por la gente de villagallina de la bolsonia pero me imagino que este lugar ha pasado por diferentes administraciones ha sido una discoteca que obviamente no funcionó porque la gente de villagallina de la bolsonia realmente no no es como muy partidaria de ir a bailar o algo así le gusta más la vida tranquila entonces que clase de personas podrían ir acá no creo que la señora culopietro se quiera meter a bailar en una discoteca bueno puede ser un par también pensé pero digamos que las personas de villagallina la bolsonia tampoco son personas que les gusta ir a beber para olvidarse de sus problemas yo creo que ellos prefieren una vida mucho más tranquila en el campo y qué clase de problemas podría tener una presión en el campo verdad estoy siendo sarcástica por si acaso entonces este este lugar ha pasado por diferentes administraciones y han fracasado hasta que alguien y no se sabe realmente quién es el dueño o la dueña de este lugar he decidido convertirlo en todo en un lugar prácticamente clandestino no muy aprobado por padres y representantes porque muchas cosas pasan aquí y cosas que nadie quiere contar y siento que esto va a ir súper 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 bien con la historia de vida en el pueblo entonces es un lugar como para los adolescentes para los jóvenes adultos que están acá y bueno tal vez para algunos que otros adultos que se quiera quiera olvidarse un poco de la vida en el pueblo porque como nos podemos dar cuenta la vida en el pueblo es un poco complicada definitivamente infierno infierno como después lo pequeño infierno grande y todavía no hemos descubierto muchos de los secretos que hay en villagallina de la bolsonia pero estamos estamos tratando estamos tratando de conseguirlo sobre todo amapola amapola está ella quiere ella quiere descubrir con esos secretos para poder escribir un libro para convertirse en una autora ella quiere sacarle provecho a esta idea loca que tuvo su esposo de mudarse a este pueblo y ella sabe que en un pueblo tan pequeño pasan cosas muy muy grandes así ven esta cámara es porque yo también imaginé que en un momento este lugar sirvió como digamos como set de filmación de algún tipo de programa me imagino como un programa así dedicado precisamente a la vida en el pueblo pero que no resultó porque bueno algunas personas que les parece aburrida la vida en el pueblo entonces me imaginé eso me imaginé que dejaron algunas cosas aquí digamos como botadas como dejadas como olvidadas y todo esto forma parte como del setting de la construcción la verdad es que me divertía demasiado haciendo este tipo de construcción porque no sé es como tengo un poquito más de libertad no tengo que pensar que tengo que hacer todo tan tan perfecto si es una construcción moderna entonces tengo que colocar las ventanas modernas tengo que usar colores digamos una paleta de colores muy muy estricta sino que aquí como es un lugar en donde es un lugar viejo que ha pasado por muchas manos entonces es como que bueno vamos a hacer de todo vamos a colocar de todo me imagino que las ventanas son diferentes que las puertas son diferentes que los sets de habitaciones son diferentes pero lo que todos tienen como es que todo está dañado está destrozado es más yo creo que coloqué como las ventajas del lot por así decirlo o los traits del lot es un lugar que se ensucia muy fácil es un lugar encantado es un lugar donde salen insectos o sea es un lugar realmente muy desagradable pero es el único lugar en donde los adolescentes de villagallena de la bolsona y también los jóvenes adultos que se han quedado varados acá pueden ir a divertirse a olvidarse tal vez a conocer a alguien más conocer a un extranjero que viene de afuera no sé no sé quise hacerlo así súper divertido y sin restricciones no tengo ninguna restricción de pack además es más estoy utilizando batú por algunas cajas por ejemplo esas cajas a las esquinas es de batú también utilicé grafitis utilicé bastantes manchas de verdad que el pack de vampiros es perfecto y también el pack de StrangerVille para hacer esas manchas en el piso ah creo que también este lugar fue en algún momento un cine porque creo que coloqué por ahí como un letrero afuera sí sí también fue un cine imagínense ustedes esta cosa ha sido muchas cosas en este lugar yo creo que la señora Colopietro tiene culpa de que este lugar no se mantenga pero como se supone que ya este lugar no está digamos funcionando entonces ya como que no al menos las personas mayores ya no vienen para acá o sea que van a venir a buscar acá no van a venir porque no vamos a conseguir nada porque esto funciona no todos los días funciona al menos dos veces a la semana así que vamos a ver vamos a ver cómo va a ser la dinámica otra cosa que quise hacer es que los los techos son diferentes completamente diferentes la verdad como les dije no no es una construcción que está 100% prolija es una construcción que pasó por muchas remodelaciones y me encanta esta cabina me encantaría que esta cabina de verdad funcionara sería súper genial imagínense que los sims si no tienen celulares me imagino que esto debería funcionar de verdad en un pueblo donde las personas se quieren ir a desconectar la tecnología yo siento que estas cabinas telefónicas deberían funcionar no sé siento que de repente alguien saca un mod y lo hace funcionar me encantaría definitivamente es un mod que utilizaría si si lo llegan a sacar por favor me llegan a avisar porque para poder usar estas cabinas en este gameplay o un próximo gameplay porque por qué no que otra cosa me encantaría es que yo siento que los teléfonos esos así de las cabinas es algo que le daría un extra a los juegos pero las decoraciones de fuera bueno como un lugar abandonado hay mucha basura digamos que la infraestructura está completamente dañada pero de una u otra manera han tratado como de rescatar la vista o tratar de hacerlo bonito al menos pero realmente creo que no lo lograron no lo han logrado hay demasiada basura la gente no digamos que este es como el vertedero por así decirlo como se supone que este lugar está abandonado la gente viene a botar sus basuras acá no basura yo me imagino así como carros y este refrigeradores neveras y papeles importantes que nadie quiere que vea entonces me imagino la persona dueña de este lugar lo molestoso que puede ser porque como nadie sabe que este lugar está funcionando bueno se tiene que calar que la gente venga a botar todo esto aquí esta parte aquí atrás obviamente es un lugar escandaloso es un lugar que bueno aquí las personas vienen a hacer burbujas vienen a decidir de sus maldades y no esperen un lugar romántico no esperen un lugar en donde existe la bondad yo creo que este es como que el lugar más oscuro que tiene Villa Gallina de la Bolsona pero un lugar divertido les voy a mostrar el resultado final de este de esta construcción y la voy a subir a la galería si la voy a subir a la galería hoy porque tengo que sacar el mod que utilizo porque si no me lo va a leer como contenido personalizado porque utilice bastantes elementos del menú de ebook y si no sabes como utilizar esos elementos del menú de ebook te recomiendo que busques el tutorial de como construir en los 64 que lo terminé la semana pasada y ahí te digo y te explico todos los trucos que yo utilizo y uno de ellos es como entrar en el menú de ebook en consola y como tener el mod de Better Build que es el que yo utilizo para construir y que no me arrepiento para nada al usarlo pero si te voy a hacer el tour por esta construcción y lo vamos a ver en jugabilidad esta misma semana con la serie de vida en el pueblo y este es el resultado final de la disco slash bar por así decirlo abandonado entre comillas de villagallina de la bolsona 2 es decir yo el exterior me gustó bastante me divertí mucho haciendo este exterior y me encanta esta parte de aquí que se pueden echar aquí hay un pedazo de pizza me encanta que se vea viejo o que han intentado modernizarlo porque no lo han podido lograr esta parte también me gusta me gustan las marchas en el piso sé que suena así como todo feo pero no sé siento que le da como ese toque digamos único a esta construcción y definitivamente este va a ser un lote nada más para adolescentes bueno no creo que eso lo pueda restringir tanto pero me imagino más a Tami viniendo aquí con sus amigos o sea de alguna otra manera olvidarse de que están en un pueblo y la verdad que eso me parece muy muy divertido si te gustó esta construcción este spew pew por favor dale like déjame un comentario abajo dime si te gustaría traer tus sims aquí o si te daría mucho miedo que tus sims vinieran por acá a mí me encantaría me encantaría usar esta construcción en otro gameplay pero vamos a ver definitivamente lo voy a usar bastante en vida en el pueblo mi nombre es Isin si aún no te has suscrito a mi canal por favor hazlo y nos vemos y nos escuchamos el hoy es martes el jueves con un nuevo episodio de vida en el pueblo y seguramente vamos a estar haciendo varias cosas por acá bye bye